Con 134 expositores y participantes de Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos y México, del 4 al 7 de junio, la capital es sede del Encuentro Comercial Académico y Técnico dirigido a empresarios, estudiantes e investigadores de la minería en el mundo. El gobernador Miguel Alonso Reyes inauguró formalmente los trabajos de esta reunión que congregará en la entidad a más de 1.500 personas. Alonso Reyes destacó que esta reunión representa una gran oportunidad para el sector minero nacional e internacional al propiciar el intercambio de experiencias y la adquisición de nuevos conocimientos, además de que es un importante foro para concretar negocios. Miguel Alonso entregó el galardón Minero Seguro que otorga Minería Importa a Jorge Márquez Márquez por su esfuerzo, dedicación y testimonio que ha inspirado a una mayor conciencia de seguridad minera. También entregó dos reconocimientos a Condumex por su 60 aniversario de servicio y compromiso con sus clientes, Julio Alberto Castro Ramírez y Jorge Martínez Alvarado. A la inauguración acudieron también la Secretaría de Economía Patricia Salinas a la Torre y la presidenta del Meaning Task Force, Rosalind Wilson. Con imágenes de Abraham Robledo, México Explorer. Gracias. Gracias.